¡Suscríbete al canal! Por ocupar el mismo lugar, la urgencia o la soledad La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar Tu naturaleza divina, la urgencia ganó esta vez Dispuesta a penetrarte, prepotente y altiva Por la noche la soledad desespera 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 Espera por ti Espera por él Espera por mí También por aquel Que con violencia sujeta su alma a una brutal represión Esperando apaciguarse O confía en el paso del tiempo Como otra solución Para encontrar la calma Pero te pone loco en las noches Rodando entrar En los confines más oscuros Después te arrodillas Ante el amor maternal Suplicando ternura Por la noche la soledad desespera 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 Espera por ti Espera por él Espera por mí También por aquel Espera por ti Por él Por mí También por aquel O Y que hace este angelito despierto a las 6 de la mañana Subida al mástil de este naufragio A ver si alzando las copas forajidas Viene un cielo de enfermeras para lamer Si nazco las heridas de amor A ver si viene del cielo Una enfermera del amor A ver si viene del cielo Una enfermera del amor A ver si viene del cielo Con las noches la soledad desespera Una enfermera del amor Con las noches la soledad desespera 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 Gracias por ver el video.